ESPN, 11 de julio de 2018, 7 y 32 aunque América tiene las baja del francés Jeremy Ménez por toda la temporada y la del paraguayo Cecilio Domínguez por algunas semanas. El técnico Miguel Herrera no tiene previsto que llegue al equipo otro refuerzo para encarar el Apertura 2018. Ya está cerrado el plantel, aseguró Herrera al portal ESPN Digital. Dijo que Domínguez se recuperará en 4 o 5 semanas, y le vamos a dar chance a los chavos de cantera. Los jugadores se lesionaron en la gira de Estados Unidos y tuvieron que regresar antes. Jeremy sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y posteriormente su compañero, Cecilio, se fracturó la mandíbula. Ménez ya se encuentra en Francia, aunque oficialmente no se ha dado a conocer que fue intervenido, en su rehabilitación se perderá prácticamente todo el torneo.